Y creo que hicimos una gran presión, pero no supimos también sacarle provecho como para poder esos dos o tres que tuvimos esos contraataques haberla terminado de decidir bien. Al final no pudimos, ¿no? Hay que analizar qué fue lo que nos faltó ahí arriba. Y bueno, pensar en los partidos que vienen, ¿no? Se suma, pero no es lo ideal. Como hicieron demasiada llamada en un petate, la verdad que el dinero está depositado desde ayer. Hubo un simple retraso de dos o tres días y que mucha gente se agarró de ahí para hacer una situación que no es. Importante por la racha y la situación donde estamos, que veníamos perdiendo ya varios partidos. Y bueno, creo que el punto sirve. No nos vamos conformes. Tenemos que mejorar mucho.